Ay, Don Johnny. No, nos pagas a votar Don Johnny. Los cojeras vas a votar. No, no. No, no. Ya es que se hiciste. Llegando para el otro ruido. Mala aquí. Mira cómo nos trajos. ¿Ahorita nos dirigimos? ¿Para dónde? ¿Para dónde? Para salir al Rosario Para salir al Rosario ¿Qué vas a hacer? Chuga, ¿qué se siente esta aventura? Buena, magnífica camarada ¡Mirame, mira! No, yo me voy a apagar Ah, ¿está pagueando el palo este viejo? Sí Buena Buena ¿Cómo así? Dime Dale Yo me voy a apagar de este Métale Métale ¿A dónde vas? ¿Pero con la moto? Ay diablo Me meten en cuatro Vuela Ahorita como digo el diablo Vamos a hacer persecución Vuela Ay Vuela, vuela Mirame Ya te agarrete Ya te agarrete Vuela, vuela Mirame Vuela Persecución Persecución Mira Va bajado Ya casi Mira Vuela Mira Para el río Vuela Es que este carrito me convence No hombre Este carrito es un guerrero Se me des un beso este carrito Vuela 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 Mira No te fijaste que volando saltamos todo aquello a la rampa Solo que ese pedacito no se grabó Si hombre Es que la Alejandra tiene la culpa Si la Alejandra En este momento hubiera estado bien épico Dije yo Si Vuela El viaje más extremo que hemos tenido En este carrito Si es que la verdad No vaya a tocar la cámara porque le va a empañar Bueno cámara Como 10 kilómetros lo pasamos desde allá hasta acá Más de 10 kilómetros Más de 10 Ah si Más de 10 Y hemos pasado por una montaña Hemos saltado Brincado Todo eso ¿Me entiendes? ¿Cómo se dice? Nos teletransportamos desde allá A acá Desde un río hacia otro río ¿Tenemos más o menos? ¿Tirémoslo? Desde un departamento hasta otro Hasta otro Porque este ya es otro de tamaño ¿Son son sonates? Son sonates Exactamente Ah ¿Estos son sonates? Y aquí son coqueros Son sonates ¿Cockero y allá? Allá son aguachapanero Aguachapanero Aguapachaneco Aguapachaneco Bueno camarada ¿Nos bañamos? Ay está bien rico para bañarse Yo me quiero bañar Pero Pero a ver si está hondo Pero es de estar pendiente Es de estar lo más pendiente Porque este río Dígense que va a echar una mostrenca Que ya van a ver ¿Dónde hacemos la seña? ¿La seña? Ajá No sé por allá O podemos estar allá en el agua Es así también Para capturarla bien ¿Para qué? ¿En la peña? Ah al otro lado Ah pues si quieren vámonos para allá Ah ¿Aquí abajo? Ah Ah vamos para abajo también Porque nosotros pensamos Cruzar los ríos Hasta las piedrotas blancas ¿Todo se entiende? ¿No vas para allá? Ajá Para allá Depende de cómo usted Como usted la vista Porque si hay árboles Obviamente Vamos a ir para lugar O donde se enfoque mejor Vamos Aquí Dale dale Ah chile Yo pensé que por otro lado Y vaya Cuidado 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 Imagínate Una afición Debo la Subir aquí No va Ay Ya no Cae Siento algo flojo No es que me caiga el teléfono En una corrida Tiene como dos metros Y algo me cubre a mí Y ahí ve No Pero es que No le podemos mojar el teléfono Si es la lástima Va miren Va miren camarada Vamos a lograr Va a captar Una magnífica Miren el río De allá Se le vamos a acercar Que lindo Miren esa toma Todo verdecito Ve Ultra chivo Ve Es que chula de cámara Ay Que omiguelo Niño Si usted este cabal En el nido Ve Guarde Uy Ahí está Es que ahí Donde estás también hay Sí Es que aquí Vienen comer churros Y todo eso Ahí están los churros Ve Y eso Esa es suciedad Para los ríos Sí es suciedad Y esto es mejor De recolectarlo Y subirlo más al río Sí Es mejor de llevárselo Oye Exactamente Llevárselo Pero es que Este río Me juega mal Como que ya viene Camarada Ya la presiente Yo ya presiento Ya camarada Usted no siente eso No la presiente Con el dron Cama Magnífico Sí Es que miren Ay Qué hormiguelo Ya le puedo enfocar A la hormiguelo Por si no me quedan A ver Te dije aquí De papi Y son de la roja Sí Este cabal en el nido Está Es que A ver Que vienen a comer Es que mira Yo siento que El chifloncito Que está ahí Y el animal Como que va creciendo Más ¿Cuál? Y todo eso El chiflon De ahí O sea que cada vez Está un poquito más O más O más Se quieren tirar Dale diablo ¿Usted va a tirar? Sí Pero esperate Dale Aquí don Johnny Va a elevar El juguetito Ya la batería Ya la batería Ya la batería No pero otra Le va a poner Vijo No y no tenemos Otra ahorita Ay Dios No pero otro mes Vienen pues Ay lástima Ey aquí Y aquí Y aquí hubiera sido Chulada Con el dron Lástima Tiene que bajar Ajá Y le avisó Que es la misma Torniguero Vienen a comer Y Mirame diablo Aquella vez Cuando los dejamos ir Estaba Gran gran chiflomba Y hemos venido Ñén Coco Venía así Vos a ver Que ese camarada Pesaba Y había Ajá Y había Un gran neumático Para su medida Es que ahí La persona Hacía el calibre El neumático Dejó grandes tractores Ajá El de la máquina El de la pozoleira Que está afuera Ese le pusimos Ajá Y había una gran ramota Y todos Podemos Ñén Como yo En esa banda Soy experto En manejar El neumático ¿Verdad que Él traía la GoPro Algo así? No No sé si Peyo Él traía la GoPro Pero bien Uno de esos Y es muy camarada Cuando venía el neumático Como todos nosotros Lo rebasamos Como somos expertos Nadando ahí Con las patas Ajá Y él lo que hizo Arró la gran volada Y le hizo así En lo que tiró La gran rama Le revesó En la mera Y no se reventó Ni nada Y no todo Y él no salió De volada así Rojo pues De sangre De sangre Vía nosotros Ahí como lo acabamos Porque Eva Coco Ay Coco Es normal en Coco Es normal en Coco Es normal Yo he puesto que la Alejandra No se estira No es que no se estira ¿Cuándo? Ahorita ahí no se estira De la nariz Ajá Dale, dale, dale Ahí viene Viene, viene, viene Viene, viene Viene, mire Miren, baby Guache, guache, guache ¿Cómo viene? Eh, viene grande Camarón Aunque digas que no Aunque digas que no Uno sí Uno sí Se hace el baluro Cuando yo voy apuesta Yo sí me hago el baluro Y que por dentro ¿Cómo uno va a tener miedo Uno si viene Primero viene Con un impacto Con el gran impulso Impulso El día que yo me tiré Yo me hice la bala La gruda Pero por dentro Sí ¿A dónde? Allá En el idiomático Ah, el idiomático Ah, ella fue tu primera vez Sí, y me dolió más ¿Y qué sentiste tu primera vez? En idiomático Por eso Yo quiero ver más gente Cuando nosotros los tiramos En la creciente Yo, nosotros nos tiramos En idiomático Porque yo no había Cómo era eso Andar en idiomático Y en chiquito Los tiramos Y solo los cruzaban Nadando Juega Bajamos en la creciente Y nosotros los tiramos Saltamos Porque como más pequeño Era delgadito Flay me decían Cuando yo nadaba Era delgadito Ok ¿Cómo estás? Ay, estoy un poquito Reinito Fini Pues Mira Mira Cómo Malo ¿Dónde estoy? Dios guarde Mira ¿Dónde está? ¿Dónde está Sugar? Mira Es que si le gusta El dolor Este Y no te vas a tirar ¿Dónde? Yo siento que yo Me voy a tirar Bien Bien Yo también Porque mire camarada Yo me quedo Echando muy refrescadita ¿Dónde camarada? Esta pose Tiene una historia Esta pose Tiene cientos de años De estar aquí Esta pose es Honda Aquí para echarle Una mica Mira que chivo es Está chivo Y no hay ni una rama Para tirar Ah Este era el salto El salto al tigre Le llamamos a nosotros Uno que estaba aquí Pero en los vidos De 4K Se venden Estaba aquí Un gran palo Pero una persona La voló Solo por un niño De tiro Y cayó aquí En la peña Solo por eso Solo por eso Solo por eso Y cierras chivo De la hormiga Oh si Dale 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 ¿Cómo quieres que me haga el tiro? Ah El tiro de papa En la vuelta de gato De gato No me han picado todavía Ninguna Venga para cuando Estoy yo Ahora Es el tiro Tepe mechín ¿Qué es el tiro? Vuela Es que está chulada Esta pose es enorme Cuando nosotros Veníamos de chamaquitos No me jñean Esta pose aquí Hoy tal vez Se llena Pero debe ser más poco Pero aquí Hay un montón De bichitos Y bichas Y todo eso Veníamos a ver Todas las bichas Que ponían Lavandero Porque nosotros Nosotros de la familia Fíjame Y guarden de pequeño Ya tenemos eso ¿Va? Somos guerreros El clavado perfecto ¿El qué? El clavado perfecto ¿Cuál es? Ya vas a ver Estas no las hay Dale Yo sé que voy